bendiciones, bendiciones, muy buenas tardes, amigos y hermanos en esta hora en tu radio torrente debido ochenta en el punto tres FM. Estamos aquí contentos, estamos aquí alegre porque el señor nos ha permitido estar aquí reunidos para compartir la poderosa palabra de Dios. Queremos saludar de manera especial a cada uno de los que están escuchando, a nuestros amigos, a nuestros hermanos que siempre están en sintonía, le amamos mucho en el amor de Cristo, esperamos que el señor en esta hora les bendiga a través de su palabra de una manera que le sobre y que le abunde en el nombre de Jesús. Mi nombre es Betania Figueroa, esta es tu programación Dios te ama y estamos aquí reunidos para compartir la palabra de Dios. Quiero que me acompañes para así aprovechar el tiempo y me acompañes a orar para entrar de lleno a lo que Dios tiene para nosotros en este día porque tenemos cosas ricas en esta temporada que Dios nos quiere dar para avanzar en la autoridad de Cristo Jesús conociendo quién es él y viviendo una vida con una identidad clara de quiénes somos y lo que hacemos. Y en esta hora yo te invito a que ores conmigo para que el Espíritu Santo de Dios nos hable en esta hora y sea como él quiera, como él nos quiera hablar. Amén. Acompáñame. Oremos. Amantísimo Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias por el privilegio que nos otorgas de poder estar reunido en este tiempo, Padre, para poder compartir tu poderosa palabra. Te pedimos, te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, que nos guíes, Señor, que nos hagas entender, discernir, aprender lo que tu palabra nos enseña, Señor, y no solamente ser de aquellos que compartimos o que oímos tu palabra, sino que seamos hacedores de la misma, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, todo aquello que irrumpa, todo aquello que impida que podamos, Señor, entender tu palabra y ponerla en práctica, te pedimos perdón, quítalo del medio en el nombre de Cristo Jesús, estamos dispuestos, estamos contentos, estamos alegres para recibir tu palabra, que es viva y eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, Señor, que rompe, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, disierne nuestro pensamiento, nos instruye, nos capacita, nos alimenta, nos guía, tu palabra que nos da vida, Señor, háblanos en esta hora a través de esta cita bíblica, Señor, y que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú quieres y sea prosperada en nuestras vidas, te damos gracias en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Para aquello que se acaban de sintonizar en esta hora, esta es tu programación, Dios te ama con tu amiga y tu hermana, la pastora Betania Figuero, en el día de hoy vamos a estar leyendo la palabra de Dios y estudiándola en el libro de Lucas, capítulo cuatro, Lucas, capítulo cuatro, vamos a estar leyendo del verso treinta y uno al verso treinta y siete y extrayendo algunas cosas que la palabra nos enseña, cositas que podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo y de su autoridad, y el tema que tenemos en el día de hoy, para aquellos que escriben, las palabras de Jesucristo tienen toda autoridad, y vamos a ver sobre qué, según esta historia bíblica, las palabras de Jesucristo tienen autoridad, no vamos a hablar en totalidad de lo que la palabra de Jesucristo tiene autoridad en toda la Biblia, pero sí lo que nos revela esta cita bíblica, así que vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y vamos a entrar de lleno a lo que Dios nos va a hablar, lo primero, lo vamos a estar leyendo, Lucas capítulo cuatro, y dice la palabra de Dios de esta manera, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraba de su doctrina, se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno, has venido para destruirnos, yo te conozco, sé quién eres, el santo de Dios, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él, entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno, y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo, qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y salen, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos, gracias padre por tu palabra, háblanos en el nombre de Jesús, y ahí, en esta cita preciosa que hemos leído en este momento, vamos a extraer algunas, algunas cosas de cómo nos revela ella que las palabras de Jesucristo tienen toda autoridad, sobre qué la palabra de Jesucristo tiene autoridad, y lo primero lo vamos a encontrar en el primer verso que estuvimos leyendo, en el verso treinta y uno, y vamos a leer una vez más el verso, y dice así, descendió Jesús a Capernaus, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, lo primero que podemos entender en esta palabra es que la palabra, las palabras de Jesucristo tienen toda autoridad sobre, sobre nosotros para enseñar, y aquí tengo algunas cosas que el señor me administraba, y la quiero compartir contigo, Jesús tiene toda autoridad, Jesucristo tiene toda autoridad para enseñarnos, y enseñarnos de que instruirnos, compartir el conocimiento verdadero de quien es Dios, su reino, y nuestras vidas, sus enseñanzas edifican nuestras vidas, construyen en nosotros, hombres y mujeres de bien, completamente preparados para toda buena obra, proverbios capítulo dos, verso seis, nos dice, porque el señor conoce sabiduría, de su boca fluye conocimiento y ciencia, las enseñanzas de Jesucristo tienen la autoridad para hacernos transformar, para que nosotros podamos ser personas, hombres y mujeres, construidos y edificados conforme a la voluntad de Dios, porque sus palabras tienen toda autoridad para enseñar, y esto lo encontramos en el evangelio de Juan, capítulo siete, verso dieciséis al verso dieciocho, dice de esta manera, Jesús le respondió, le dijo, lo que yo enseño, no son mis enseñanzas, sino de aquel que me envió, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá la enseñanza que es de Dios, y si yo hablo de mi propia cuenta, el que habla por su propia cuenta, su gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, es el verdadero, y no a él, en el injusticia, aquí lo que nos enseña es que Jesús tiene toda autoridad para enseñar, porque él nos enseña aquello que no viene de su voluntad, de sus deseos, de lo que él anhela, sino de lo que Dios le mandó a decir, amén, y aquí en estos versos nos enseña, yo no traigo lo mío, aleluya, bendito es el nombre del Señor, yo vengo a enseñar, lo que vengo a enseñar no viene de mí, viene de lo que la palabra de Dios me ha dado, amén, no son mis ideas, no son mis conceptos propios, decía Jesús, sino son las ideas y los conceptos de Dios para la humanidad, también sabemos que la palabra tiene toda autoridad para enseñar, la palabra de Jesucristo tiene toda autoridad para enseñar, porque no busca su propia gloria, Jesús a través de esta palabra tiene autoridad, porque él no busca una gloria personal, no vino a la tierra, no descendió a esta tierra para buscar un reconocimiento personal, por lo que él estaba diciendo, sino para que Dios sea reconocido, para que Dios ensalzado, para que Dios sea glorificado, la palabra de Jesucristo tiene toda autoridad para enseñar, porque no busca lo suyo, busca lo de Dios, porque no trata de buscar su gloria, sino la gloria del Padre que está en las alturas, esa enseñanza nos ayuda a construir, a crecer, a ser hombres y mujeres de bien, completamente preparados para toda buena obra. ¿Qué más encontramos aquí, en esta cita bíblica que Dios nos revela, que nos da en esta hora, con el tema, las palabras de Jesucristo tienen toda autoridad? ¿En qué más las palabras de Jesucristo tienen toda autoridad? En el verso que continúa, verso 32, 33 y 34, mira lo que dice la palabra de Dios, y dice así, y se admiraba de su doctrina o enseñanza, porque sus palabras eran con autoridad. Estaban en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, y diciendo, déjanos que tienes contra nosotros, Jesús Nazareno, has venido para destruirnos, yo conozco quién eres, el santo de Dios. Lo segundo que podemos ver, en la palabra de Jesucristo tiene toda autoridad para revelar lo que hay dentro de nosotros, para revelar lo que hay dentro de nosotros, y vemos aquí que en el verso 32, los que escuchaban se admiraban de la palabra de Jesucristo y de su autoridad, reveló en este verso 32, la palabra de Cristo, lo que había dentro de estos hombres y de estas mujeres que estaban ahí, admiración, pero también vemos en este hombre que estaba en la sinagoga sentado, reveló lo que había dentro de él, había un espíritu de demonio inmundo, reveló el temor que él tenía, porque aquí dice que déjanos, era, fue el temor que había dentro de ese demonio, al ver, al escuchar lo que Jesús estaba enseñando, Hebreos capítulo 4, verso 12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filos, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones de los corazones, aquí encontramos en esta, en el verso 32 y el 33 al 34, encontramos que la palabra reveló, o sea, la palabra de Jesucristo tiene toda autoridad para revelar lo que hay dentro de nosotros, y voy a poner un ejemplo, hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia, porque los predicadores de esa iglesia nada más vienen hablando de mí, yo no sé quién es que le cuenta mi vida al predicador, cada vez que yo voy cuentan todo lo que yo estoy pasando, y yo y yo me siento así que quiero salir de esa iglesia porque esa gente como que sabe mi vida, yo no sé, se meten a Facebook a averiguar lo que está pasando conmigo, yo creo que mi familiar le cuenta a ese predicador, a ese pastor lo que está pasando, te quiero dar una noticia, cuando alguien está predicando la palabra y tú sientes que eso es para ti, tú sientes que eso está revelando lo que hay dentro de ti, es porque la autoridad que tiene la palabra sobre nuestras vidas, y así lo que te está pasando no es una coincidencia, no es una casualidad, Dios que está administrando, tocando tu corazón, escucha la voz de Dios, disierne que es para ti, para beneficio, para crecimiento, para restaurarte, para libertarte, para transformarte como Jesús enseñaba en este lugar, para educar, para hacer crecer, para libertar, para transformar, encontramos aquí que eso pasa, que cuando tengas estas cosas no es que nadie se levantó en contra de ti, ni nadie está chismeando tu vida por ahí, ni contándole a los predicadores, ni a los pastores, sino Dios que te está hablando a ti, la palabra de Jesucristo, tiene esa autoridad de entrada más profundo de tu ser, y revelar lo que hay dentro de ti, y discernir los pensamientos que a veces ni tú mismo sabes que están ahí adentro. En un contexto teológico, si vemos la teología y los comentaristas bíblicos, encontramos que esta cita tiene algunas interpretaciones, ya que algunos dicen, ¿por qué especifica ahí, en el verso 33, que tenía un espíritu de demonio inmundo? ¿A qué tiene esa relevancia? Porque si sabemos que era un espíritu de demonio, entendemos que algo del diablo, que no lo reprenda, es inmundo porque es sucio, no agrada a Dios. Pero en algunos comentaristas nos revelan de que esto, cuando hace referencia a eso, es que la persona que tenía este espíritu inmundo, una persona, argumentan algunos, que fue alguien que se le impuso mano para estar dentro de esa congregación, de esa sinagoga, y traer distorsión a las enseñanzas que se estaban hablando de parte de Dios. Por eso, cuando Jesús estaba hablando, empezó a gritar y empezó a traer distorsión. En otras ocasiones, tal vez cuando alguien hablaba de la palabra de Dios y instruía, siempre estaba debatiendo, no, las cosas son así, las cosas son así, para dividir la mente, para confundir, para cauterizar los corazones de las personas y la mente de la vida que estaban ahí, que iban a aprender de la palabra de Dios. Y me gusta mucho este comentario, porque mientras voy estudiando esto, muchas veces pasa que hay enviaciones, que hay personas que llegan a los lugares para dividir, para destruir, para dañar, y muchas veces dentro de las congregaciones, dentro de las reuniones donde estamos aprendiendo la palabra de Dios, hay personas que se levantan simplemente para traer confusión, en vez de claridad. En el caso de Jesucristo, sus palabras entraban a lo más profundo y revelaban, y aún revelan lo más oculto que hay, y eso fue lo que hizo aquí. Por eso es que tenemos que tomar siempre en prioridad la palabra de Jesucristo, porque ella es la que revela lo que se está hablando. Ella es la que nos revela las cosas que están más profundo, y aquí lo vemos. ¿Qué más podemos encontrar en esta palabra rica que Dios nos da? Las palabras de Jesucristo tienen toda autoridad, tienen toda autoridad para enseñar, y tienen toda autoridad para revelar lo que hay dentro de nuestro ser. Amén. Lo próximo que encontramos, lo encontramos aquí en el en el próximo verso que sigue, en el verso treinta y cuatro treinta y cinco, dice aquí la palabra de Jesucristo tiene toda autoridad para destruir y reprender toda obra del diablo. Las palabras de Jesucristo tienen toda autoridad para destruir y reprender toda obra del diablo. Amén. Aleluya. Y como lo vemos aquí, lo vemos en los versos, y dice, y cuando él estaba en la sinagoga, él se sorprendió, este demonio vino y gritó, déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco, sé quién eres, el santo de Dios. Jesús le reprendió. Cállate y sal de las palabras de Jesús que nos enseñan, que nos corrigen, que nos instruyen, que son como espada, que revelan lo que hay dentro, tienen la autoridad, aleluya, para reprender, para sacar y destruir toda obra del enemigo. Y aquí lo encontramos y aquí lo vemos. Si usted se siente oprimido, si usted se siente atado, si usted se siente que que está atormentado, que está eh en cierta manera, se siente eh aprisionado, como vemos aquí, este hombre. Lo primero que él exhorta es que comience a leer las escrituras y a entender, a analizar las palabras que Jesucristo nos enseñan en la Biblia. Aquí en la palabra Jesús se revela a sí mismo, se da a conocer como el hijo de Dios, pero también enseña patrones de vida, comportamientos, enseñanzas, instrucciones, correcciones. Si usted comienza a leer la palabra, ella va a pasar como hizo con esto, va a traerle maravilla, y esas cosas dentro de usted que no están de acuerdo con la palabra, van a salir fuera. Si usted la recibe, la palabra de Jesucristo, aleluya. Encontramos aquí también que tiene el poder para reprender, y yo también meditaba en esto, y meditaba que todo esto estaba pasando dentro de la sinagoga, dentro del templo. Y yo soy cristiana y tengo algunos añitos conociendo del Señor, y he visto en ocasiones de que cuando hay predicadores a veces predicando la palabra de Dios, se levantan personas así como este hombre, endemoniados, y caen, empiezan a revoltearse, y a hacer ruido, y a querer distraer la palabra que Dios está haciendo. Y una recomendación es que ponemos esa persona en otro lugar, y continuemos predicando la palabra, mientras los intercesores, los, la gente de autoridad, la gente de que sabe sacar demonios, va en el nombre de Jesús con la palabra de Cristo, y reprende eso, para que la enseñanza, para que las instrucciones de Cristo no se pierda el enfoque. Y aquí rectifica esa, esa, ese comentarista que hablaba, esos comentaristas que hablaban con referencia a que era un espíritu de adivineación, un espíritu de distracción, porque es lo que paralizó la enseñanza de Cristo. Hizo un paro a lo que Jesús estaba enseñando, de la noche a la nadie, empezó a vocear cosas, y a oír, y a querer que Jesús no hiciera nada, y paralizara lo que estaba pasando. Había falsa doctrina en ese lugar, y no importando donde estemos, podemos encontrar falsedades que se levantan en contra de la palabra de Dios, y solamente Jesucristo, sus palabras tienen autoridad para reprender y para destruir cada una de esas enseñanzas falsas que muchas veces tenemos, aún dentro de los lugares que nos congregamos. La humanidad a veces, por vivir una vida cómoda, una vida tranquila, optamos por obtener un lenguaje suave, cosas adornadas, que lo que nos engañan, nos consumen, nos ahogan, nos destruyen, y tenemos que tener la palabra de Jesucristo siempre pendiente, o entendiendo, estudiándola, para no ser engañados. Hay, tenemos que tener cuidado, mire que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios, porque se van a levantar engañadores, nubes sin agua, nos dicen la palabra, que son solamente unos interesados para cauterizar la mente, de la gente que está en el limbo, que la gente que no está orando, la gente que no está estudiando la palabra de Dios, de aquellos que tienen una hambre, de una sabiduría fuera de lo que nos enseña la palabra, y tenemos que tener mucho cuidado con eso, pero entendemos también a través de la palabra que solamente Jesucristo, solamente sus palabras tienen la autoridad para destruir y reprender toda obra de mal en tu vida y en mi vida. Amén, ¿qué más podemos encontrar aquí? Porque el tiempo avanza, wow, el tiempo va rápido, gloria a Dios, aleluya. Las palabras de Jesucristo tienen toda autoridad y tienen toda autoridad para libertarnos, aleluya, para hacernos libre, para reprender y sacar fuera y destruir la obra del diablo, pero para hacernos libre a ti y a mí, como lo hizo con este hombre, dice así, y Jesús les reprendió diciendo cállate y sal de él, entonces el demonio derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno, aleluya, bendito es el nombre de nuestro Dios, la palabra de Jesús es la que tiene autoridad para hacernos libre, a vasaya, y ramansa, eva, quea, en el nombre de Jesús, gracias Padre Santo, gracias porque tenemos un recurso que nos hace libre, que nos hace libre de las cosas que los que nos rodean no nos pueden hacer libre, mira, ya había una cantidad de personas congregándose, aprendiendo de la palabra, pero había un hombre atado, atado por demonio, o demonios, influencias satánicas, eh, atado, oprimido, pero Jesús, cuando su palabra llega, cuando sus enseñanzas llegan, todo aquel que está atado es libre, libre, en el nombre de Jesús, Juan 8, 31, el hijo, lo que el hijo libera, aleluya, lo que el hijo libera, y al que el hijo libera, es realmente libre, en Isaías 61, uno nos dice, el espíritu del señor omnipotente, está sobre mí, sobre Jesús, cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, hey, me ha enviado para sanar los corazones heridos, confort, aleluya, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, y libertad a los prisioneros, aquí habían prisioneros en esta sinagoga, aleluya, bendito es el nombre de nuestro Dios, habían prisioneros de demonios, y prisioneros de personas, en prisiones de falsa doctrina, de enseñanzas de hombres, terrenales, diabólicas, demoníacas, tenían los ojos tapados, el enemigo tenía su mente vendada, y vino Cristo, y trajo liberación, y por eso hubo asombro en esta enseñanza, la palabra de Jesucristo tiene toda autoridad para libertarnos, aleluya, bendito es el nombre de nuestro Dios, él no se queda en la superficie, como muchos, en una palabra de aliento, de ánimo, de todo va a estar bien, no va, no hace una destreza externa, eh, una bulla, un escándalo de que el Dios se movió, sino que él hace la obra completa, bendito es tu nombre, señor, y por último encontramos algo que podemos, no, tenemos dos más, y el tiempo se nos, casi se nos acaba, las palabras de Jesucristo tiene toda autoridad para renovar y transformar nuestras mentes, aleluya, en nuestras congregaciones, y en nuestro mundo, para transformar, las palabras de Jesucristo tiene autoridad para transformarnos, y mira aquí, mira, en el verso treinta y seis, encontramos y dice, y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué clase de palabra es esta? Que con autoridad y poder, manda a los espíritus inmundos, y salen, aleluya, bendito es el nombre de nuestro Dios, Romanos doce dos, no os confirméis a este siglo, sino transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, estos que trastornan al mundo entero, también ha venido acá, Jesús era el primero trastornador, aleluya, vuelve, y cuando habla de trastornar, es cambiar, poner algo de patas para arriba, que el orden que nosotros conocemos, que la cosa que nosotros pensamos, que las doctrinas que hemos aprendido, bendito es el nombre de nuestro Dios, que las enseñanzas que nos han dado, aleluya, Cristo viene y la transforma, y la trastorna y cambia, y nos enseña realmente lo que Dios nos quiere enseñar, y nos transforma, mira estas personas que estaban aquí, la transformó, transformó su idea, ellos se maravillaban de la doctrina y decían, pero nunca hemos visto esto, que con autoridad se echan fuera demonios y salen fuera, los espíritus inmundos, cada vez que estamos aprendiendo de eso, nuestra mente se abre y somos transformados, y es trastornado el plan del diablo en nuestras vidas, es puesto de cabeza todo argumento, todo principado, toda autoridad, toda influencia, toda ideología es transformada, y se alinea conforme al propósito de Dios, somos renovados, conocer la voluntad de Dios, la perfecta, agradable y voluntad de Dios nos renueva, nos transforma, nos vivifica, nos cambia, la palabra, las palabras de nuestro Señor Jesucristo tienen toda autoridad para renovarnos, y para trastornar nuestras mentes, nuestras congregaciones y nuestro mundo, por eso decía, eso vienen esos locos a trastornar, a cambiar, sí, a cambiar el plan del hombre, a trastornar las ideologías satánicas, diabólicas, demoníacas, vienen a trastornar la palabra de Jesucristo, no la palabra de hombre, no la doctrina de hombre, la palabra de Jesucristo, volvamos a las palabras de Jesucristo, y por último, porque el tiempo casi se acaba, me hubiese gustado poder entrar de lleno y seguir elaborando esto, pero el tiempo se nos acaba, lo último que podemos entender que las palabras de Jesucristo tienen toda autoridad para trascender, para trascender un evento, para trascender un lugar, para trascender personas, congregaciones, ciudades y tiempos, para trascender, y cuando me refiero a trascender, la palabra trascender, voy a leer un significado que encontré en el internet, es extenderse los efectos de una cosa a otra, ir más allá y sobrepasar los límites conocidos, empezar a ser conocido algo que estuvo oculto, extenderse los efectos de una cosa a otra, traspasar de un lugar a otro lugar, pasar los límites de la gravedad, pasar las generaciones, la palabra, las palabras de Jesucristo trascienden, trascienden un evento, trascienden un lugar, sobrepasan un evento, sobrepasan un lugar, sobrepasan una congregación, ciudades y los tiempos, ejemplo de esto lo vemos en el verso 37, y dice así, su fama se difundía por todos los lugares de los contornos, las palabras, la palabra de Jesucristo se difundía, trascendió el evento que vimos aquí en Capernaum, trascendió el evento de la vida de un endemoniado, trascendió el evento de una congregación, de un grupo de personas en la sinagoga, trascendió hacia las ciudades, trascendió a las personas, trascendió a las generaciones, las ciudades y los tiempos, porque, porque tú y yo estamos hablando de este tema, oh mi alma te bendice, porque tú y yo estamos experimentando lo que significa la palabra de Jesús y su autoridad, la autoridad de las palabras de Jesucristo está trascendiendo, nos hace entender que nos enseña, nos hace entender que revela lo que hay dentro, nos hace entender que nos hace libre, nos hace entender que la palabra de Jesucristo es la que nos rompe todo plan del diablo y reprende al enemigo, nos hace entender que cambia, que pasa de generación en generación, que la palabra de Dios, Mateo 24, 35, nos dice, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasará, la palabra de Jesucristo, las palabras de Dios, las palabras de Jesucristo permanecen para siempre, wow, precioso esto que el Señor nos enseña ya, vamos a concluir porque el tiempo nos ha tomado, pero estuvimos leyendo Lucas capítulo 4 del 37, del 31 al 37, y estábamos hablando de las palabras de Jesucristo, tienen autoridad, autoridad para enseñar, autoridad para revelar lo que hay dentro de nosotros, autoridad para destruir y reprender los planes del enemigo, tiene autoridad para libertarnos, tiene autoridad para transformar y trastornar nuestras mentes, nuestras congregaciones, nuestras comunidades y el mundo, y la palabra de Jesucristo tiene toda autoridad para trascender lugares, eventos, personas y tiempos, le damos gracias al Señor por darnos su palabra y queremos que Dios haga la obra en nosotros, que nos enseñe, que nos transforme, que nos vivifique, que nos cambie, que su palabra haga la obra con toda autoridad que tiene destinada para hacer en nosotros, que su palabra no vuelva el vacía, sino que haga lo que él quiera y sea prosperada en nuestras vidas, acompáñame a orar para que tú puedas experimentar la autoridad de la palabra de Dios en cualquiera y en todos de estos aspectos que hemos hablado en esta hora, oremos, amantísimo Padre te damos gracias, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, ayúdanos a experimentar la autoridad de la palabra de Jesucristo Señor, en enseñanza Señor, en liberación Padre Santo, en que nos redargulle y revele lo que hay dentro Señor, en reprender los planes del diablo Señor, en hacernos Padre transformados, renovados y trastornar nuestro pasado y nuestra vida de pecado para llevarnos, alinearnos a ti Señor, y ayúdanos a entender cómo trasciende tu palabra Padre, los tiempos y las personas que ella es para bendición nuestra Señor, te damos gracias Señor, bendigo a cada uno de los oyentes, de los amigos, de los hermanos, Señor, permítenos seguir aprendiendo y creciendo en ella Señor, y poder Padre Santo crecer a la altura Señor, a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, te damos gracias y te bendecimos, tuya es la gloria y la honra en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, hasta aquí fue tu programación Dios te ama con tu amiga tu hermana, la pastora Betania Figueroa, espero estar aquí la próxima vez para tener tiempo de oración, programas informativos o la palabra de Dios, que es la que nos da vida, que tiene eficacia para transformar nuestras vidas y hacernos conforme a la perfecta voluntad de nuestro Padre. Gracias por estar con nosotros, hasta la próxima, te amo mucho en el amor de Cristo. Adiós. Música